¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos de nuevo, ¡Feliz Navidad y todas estas cosas! Aquí estoy de nuevo con el Pepinelo en la distancia, ¡saluda Pepinelo! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno amigos, pues como la semana pasada os gustó mucho el vídeo que hicimos sobre las inteligencias artificiales creando nuestras propias cosas, nos ha surgido una duda. ¿Sabes de qué va hoy el vídeo de hoy, Pepinelo? No. Mira, se nos ha ocurrido, dado que tú pones cosas reales en la CIA y genera atrocidades, ¿qué pasa si metes algo real en una CIA? Como por ejemplo la sinopsis de una película, ¿qué póster te genera? Lo más importante, ¿alguien como Pini sería capaz de acertar ese póster? ¿Estás de acuerdo, Pini? Bueno, a ver... Es decir, metemos la sinopsis de una película, la CIA genera el póster de una película real y súper famosa, y Pini tiene que averiguar la película en base a ese póster, ¿vale? ¿Estás listo, Pini? Eh... sí, a ver qué sale. Venga, pues este es el primero, ahí lo tienes. Tienes que adivinar la película. Son películas súper famosas, es imposible que no las conozcáis. Tienes que fijarte en los detalles. A ver, lleva... no sé, parece como una guaraña, el tío del traje, y el otro lleva un... no sé si es un machete. Los detalles, los detalles. Además, tened en cuenta que la IA te limita a lo que sea sangre, asesinato, muerte, tal, todas estas cosas hay que evitarlas. O sea que tienes que traducirlo con un traductor automático y autocensurarte y evitar ciertas palabras en inglés. Vale, a ver, esto de SRCZI suena algo como a Crazy, o sea, un tío loco, un tío loco, o tiene que ser Jack Nicholson. Tiene que ser Resplandor. El Resplandor. ¿Es tu última apuesta? Eh, sí, tiene algo que... no sé, creo que es una guaraña, pero oye, si es un hacha, pues venga. Pues en efecto, muy bien, es el Resplandor. Aquí en la sinopsis, un hombre loco rompe la puerta de Nutel con un hacha. Muy bien, Pini, muy bien, muy bien, muy bien. Qué va a ir a tú, a la primera. Venga, ¿te lo ves? ¿Vamos con otra? Venga, vamos. Aquí tenemos otra. Está, como podéis ver, pues bueno, hay unos niños, unos niños un poquito... Joder, tú estás un poco... son perturbadores, ¿no? Bueno, a ver, niño gritando podría ser solo en casa, ¿no? ¿Es tu última apuesta? Eh, sí, venga, niño gritando y Navidad, solo en casa. Pues en efecto, solo en casa. Un niño defiende su casa de dos ladrones en la noche de Navidad. No sé dónde ha puesto los dos ladrones, pero... Bueno, ya. Oye, Pini, Pini, estás acertando más de lo que pensaba, ¿eh? Que yo le he dicho que no iba a acertar ninguna. Y no va mal, no va mal. Vale, a ver. Venga, siguiente. Hostias. Estás perturbadora, sobre todo los pezoncillos que lleva el hombrecito este. Sí, sí, a ver... A ver, hay un covete, ¿no? Un covete. Hay un covete y un tío de azul. Podría ser una película de aliens. Tío de azul, un covete... Aliens, voy a decir. ¿Aliens? Sí. La dos. No sé, aliens. Pues no. Es depredador. Un alien viene a la Tierra para coleccionar gente. No podía decir cazar, porque te lo censuraba, pero para coleccionar gente. Es depredador. Esto es lo que interpretan por depredador. Bueno, a ver, una nave y un alien, a ahí hemos llegado, ¿no? Bueno, bueno. No estás demasiado lejos. No está mal, no está mal. Oye, por cierto, a los compañeros que estéis viendo el vídeo, podéis intentar dejar en el comentario cuántas habéis acertado o paseos vuestra propia porra. A ver. No lo he dicho porque me parece obvio, pero la idea es que juguéis vosotros también, claro. A ver, venga, vamos allá. Siguiente. La número cuatro. A ver. De Machín, podría poner ahí, o de Michime, que lo de en medio es como una mujer de espaldas, sin manos, en... Hostias. Tenéis que prestar atención a los pequeños detalles. Sí, hay una especie de nave, hay, no sé, un... son detrás. ¿Una chica o un... algo? Espérate, espérate, que estoy pensando... Venga, está pensando, está pensando. Estoy pensando... Ay... Ay, la peli de Luke Besson, ¿cómo? Ay, no se me viene ahora la cabeza. ¿El quinto elemento? Sí, el quinto elemento. Es tu apuesta, el quinto elemento. Es mi apuesta. Vale, pues te equivocas. Es Terminator. Ah, bueno, Sarah Connor. Desde el futuro, las máquinas mandan un robot a nuestros días buscando a Sarah Connor. Vale, de Machín. Vale. Este tecido, ya empiezas a fallar, ya empiezas a caer como moscas. Sí. Pero bueno, ¿lo habéis asignado en casa? Vamos con la número cinco. ¿Algo que decir, Pepinelo? No, pues lo del pelo rojo he dicho... Oye, pues a lo mejor. No estaba mal tirada, ¿eh? No estaba mal tirada. O sea, sí, el espacio tal... Siguiente. Madre mía, esto puede ser cualquier peli de zombies o de posesiones. Vamos a decir posesión infernal. ¿Posesión infernal? ¿Tú crees que esto es posesión infernal? Bueno, vamos a ver. Pues en efecto, es posesión infernal. Cinco amigos se van a una cabaña en el bosque y son atacados por demonios. Lo que no sé es por qué hay diecisiete cuando he puesto que son cinco. Pero, Pini, 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 además ha sido muy rápido con esta, muy concreto con esta. Pues por la puerta de la cabaña. Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Pues muy bien, llevas tres, llevas tres. No está nada mal. ¿Lo habéis asignado en casa? Vamos con las seis. Oye, pero son difíciles. Ay, Dios, tú. Esto podría ser cualquier cosa. Dejando aparte las atrocidades que genera Laia, claro. A ver. A ver, los pequeños detalles. Terminator no, que sería lo que hubiera dicho. Porque, porque era, porque ya ha salido antes. Pero sale un robot y sale un tío que podría ser un Will Smith por IA. Podría ser, soy robot. O yo, yo robot. Yo robot. Podría ser. A mí me encanta, me encanta el delantal de nubes que lleva. Sí. Bueno, pues no. Esto es Robocop. Para pelear contra el crimen en Detroit, construyen un mitad humano, mitad robot. Lo que pasa es que ha escrito un robot y un humano, así como por separado, ¿no? Como si fueran compañeros. Pero bueno, no estaba mal, no estaba mal. Podría ser un Will Smith IA. Bueno, ¿siguimos? Vale. Llevas la mitad, no está mal, un 50% llevas. Bien. Venga, vamos allá. Hostias. Esta podría ser... Mira el ratoncito, mira los faroles, mira la ventana. Es que es todo maravilloso. Ay, tengo una en la punta de lengua, pero... Esta, con unos retoques, podría colar como portada real, quizás. Así. Pero no me acuerdo de la peli del... Da igual, no lo vas a decir. Del ratón navideño. No será Alvin y las ardillas, entiendo, ¿no? Alvin y las ardillas, es tu última palabra. Bueno, venga, voy a probar. Pues la película que buscas es Gremlins. Gremlins, ¿vale? En navidades, la mascota de Billy se moja y se convierte en un pequeño monstruo. Bueno. ¡Qué maravilla! Un monstruo cualquiera, ¿sí? Sí. Venga, vamos con la 8. A ver. Esto es una maravilla. Pero, ¿qué dices? Tienes ahí como a Bach Fernández. ¿En todo el medio? Sí. Está como la gente tiene como la cara así un poco rara. A ver, vamos a ver. Un volcán. O algo parecido. Un montón de peña. No creo que eso sea el monte del destino, ¿no? Yo no puedo decir nada. Hostia, pues no sé. Vamos a decir el señor de los anillos, venga. Es tu última palabra, el señor de los anillos. Aunque esto parece algo más espacial. Un Star Wars, no creo. Sería otra cosa. Habría naves o algo, ¿no? Hostia. Nada, esta me abstengo. No tengo ni idea. No, tienes que decir algo. Joder, pues voy a decir... Espérate, pues voy a pensarlo bien. ¿Qué puede ser? ¿En casa cómo lo lleváis? ¿Qué pensáis que es en casa esto? Hostia, es que no tengo ni idea de... De esto. Yo que sé, el señor de los anillos, venga. Venga. Pues en efecto, es el señor de los anillos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nueve compañeros deben ir a un volcán para destruir un anillo de oro. Hostia, pues ya ves que yo he visto el volcán y he dicho... Yo me estaba aquí poniendo mi mejor cara de póker. Pini, sigues estando al 50%. Vamos con dos más. Bueno, flipo tú. Esta es muy fácil. Ojo, Superman. Es el hombre Seat. Hostia, pero... A ver, tienes a Superman mezclado con Thor. Pero claro, esto que... Superman, Batman versus Superman... Tienes que decir una. Es que son dos. Tendría que ser Batman v Superman, entiendo. No creo que vayan a repetirlo, ¿no? Batman versus Superman. Pues en efecto, Batman y Superman se hacen amigos porque su madre se llama Marta. Pini, que llevas cinco, cinco de nueve. Va superando la mitad. El hombre Seat se despide de vosotros y ahora viene esta cosa. A ver, una cueva. Los Goonies. ¿Los Goonies? ¿Estás seguro? Los Goonies. Pues no, es Indiana Jones. Un explorador con un som... Eso no he escrito yo. Un explorador con sombrero roba un ídolo dorado en una caverna. Vale, 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 vale. Llevas exactamente la mitad. Vamos con la once, Pini. Te atreves al desempate. Esta puede ser la causa de tu derrota más absoluta o tu victoria. Pero vamos, que has acertado un 50%, que es infinitamente más de lo que yo esperaba. Te atreves con la once para desempatar. Venga. Y con eso terminamos. La número once. Esta ni me acuerdo yo cuál es. Hostias. Tienes que estar atento a los pequeños detalles. A ver, ahí... Uf, es que... Hostias, complicado. Porque también estoy pensando películas que te gusten a ti. Yo he cogido películas famosísimas. Las películas que hemos sacado, raro es que alguien no las conozca. A ver. Hostia, una casa en árboles. PRG Caleture. Estoy viendo a ver si hay alguna pista en algún sitio. Está, está, ves los engranajes en la cabeza de Pini. Se la está jugando todo en esta apuesta. Vosotros, ¿cuánto porcentaje habéis acertado? Estoy poniendo en comentarios, hombre. Echa ahí, dale al botoncito de los leques y estas cosas. Pero a ver... Venga, Pepi. Dale. Joder, tenemos ahí un árbol. Tenemos ahí un número de personas, que no sé si será significativo. No creo que sea el Hobbit, ¿no? Ya has visto los cinco compañeros del Hobbit. ¿Te quedas con el Hobbit? Venga, vamos al Hobbit. Pues, lo has dicho antes, es los Goonies. Oh, no. Cuatro niños se encuentran en un mapa del tesoro y una familia lo quiere también. No. No podía poner mafiosos porque me bloqueaba la puta ya. Pero has fallado en el desempate, Pepinelo. Oh. Pero bueno, creo que este vídeo yo lo he pasado muy bien. No sé... No sé qué piensas, tú, Pimporro, de esta idea absurda que he tenido. Oye, pues es que esto es muy difícil de acertar. Esto es muy difícil de acertar. Tienen que mejorar un poquito la IA, pero... Y con todo, has acertado mucho más de lo que pensaba. Pero aquí llega ahora lo importante, vuestra opinión. Porque tengo 100 de este estilo. Entonces, si os gusta, pues podemos seguir haciendo más. Más vídeos de estos. Y es fácil de hacer. Y es muy divertido ver a Pim y su sufrir. O sea, que siempre me va a tocar a mí... No sé. ¿Hablas tú? Podríamos invitar a alguien. Venga. Podemos invitar a alguien. Vale, me parece bien. Pues nada, Purrupu. Que esto es así de sencillo. Así que, pues nada. Despide el vídeo, porque ya está. Ya está. Muy cortito, ¿no? Si os gusta, agarra el like y estas cosas y cerra más secciones. Muy cortito. 15 minutos. No, va a estar esta gente aquí media hora. Bueno, vale. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad en comentarios cuántos habéis aceptado. Y nos vemos ya prácticamente el año que viene, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que, familia, espero que lo hayáis pasado bien. Un besazo muy fuerte. Y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!